¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V Continuando un día más donde lo dejamos En el anterior episodio pasaron cosas guays Y tenemos trabajos Así que vamos a ponernoslos Pues eso, en el anterior episodio empezamos Así que nada Bien, vale, vamos a ponernos trabajos ya Profesión, Levi Tú vas a ser el guerrero, ¿no? Caballero, monje, ladrón, mago blanco, mago negro, mago azul Vamos a poner a mirar esta especie de los monstruos Tengo entendido que en este juego hay un montón de nuevos trabajos Y porque esta versión tiene uno más o algo así Vale, bueno, tú vas a ser el caballero Seguro ¿Habilidades? Ah, no tengo ninguna Vale, pues bien Eh, vale, ya es un caballero, ¿no? Vale Profesión de lena Monje, no Ladrón, no Mago blanco, ¿no? Sí, maga blanca Sí Mago blanca Habilidades, ninguna No tengo ninguna Vale Eh, profesión Galuf Estoy dudando entre mago azul o monje Creo que haría un monje, ¿no? No, mago negro, tú eres mago negro Galuf es el mago negro Desde luego Galuf es el mago negro, desde luego Vale Y ahora está mi duda Faris, ¿qué le hacemos? Quiero probar una mago azul Por otro lado debería Debería tener dos de lucha Un monje estaría bien Nah, que le den Aquí hemos venido a arriesgar Mago azul Vale Eh, no sé si el equipo se le habrá cambiado Supongo que sí Ahí, ah, vale Se puede optimizar, ¿no? Si le doy a A ver Equipo Eh A ver, si puedo A ver, un momento Eh, ¿cómo lo ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo Si quiero Echar para atrás? Ah, ¿no tiene nada entonces? A ver, un momento A ver, a ver A ver Eh, vale 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 No puedo 100% piel de vaca Se pone pegajos en verano ¿What? Como Si quiero echar Quiero hacer Seguro que hay una forma de hacer esto más fácil En plan Echar para atrás Pues es que no es echarlo para atrás O sea Es para no tener que salir todo el rato ¿Sabes? A ver, Galuf Ah, puede llevar una raga Una armadura de cuero Ah Lena No, profesión no Equipo Me Vale Pues también vamos a poner Eh Fila Atrás Y atrás Vale No, no se cambia en el En el mundo Qué raro Pensaba que se cambiaría, ¿no? Como en el 3 Como debajo Ah, por aquí, quizás Ah, sí Canal Tornada Puerta está cerrada Ah, pues no No es por aquí Ah Entonces, ¿dónde hay que ir? Me han dejado un poco libre En plan Haz lo que quieras Búscate la vida No sé si me puedo bajar O no ¿Sabes? No No sé dónde tengo que ir No sé Vamos a dar la vuelta Pero Es que No sé No, aquí me puedo bajar Es que no sé cómo A ver A ver A ver, controles Si me voy a dejar de vehículos Puedes hacer espacio para subirte Hasta en un momento De acuerdo Apareces a poner espacio para bajarse Ah, pues se tiene que mostrar el icono Sí Se tiene que mostrar el icono de bajarse No me puedo bajar en cualquier lado, entonces Tengo que buscar algún sitio Pero ¿Qué sitio hay para bajarse? ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Me he bajado Pero no sé cómo ¿Qué? O sea Parece que sí que te puedes bajar Pero Es muy errático A ver Me quiero ir al pueblo, ¿no? O sea, no sé ¿Me tendrán que decir que es lo siguiente que tengo que hacer? Pero tío Déjame bajarme No me deja, ¿eh? Nada Esto Me tiene que dejar Pero tío ¿Qué pasa? No me deja, ¿eh? Algo me estoy perdiendo O sea A ver No lo he leído bien Acércate a un vehículo y pulsa espacio para subirte Si estás ya en una, se muestra el icono de apearse Pulsa espacio para bajarte Pues que no se muestra ningún icono No hay ningún icono Ahora, tío ¡Ostras! ¡Qué mierda más errática! ¡Tule! ¡Run, run! Anda, los piratas Es verdad El barco está lleno de piratas El rezagado Creo que pasaría a tomar un trago también ¡Hasta luego! No me gusta que el trabajo no se vea No se vea En el En el Personaje, ¿sabes? ¡Hola! ¿A supongo que eres un monstruo de las aventuras, no? Sí Muy bien Entonces pasa Ah, guay ¿Desactivación de espacios dentro de algo en el menú? Para evitar ¡Ah! Vale Atentos para el ciclo secreto, por ejemplo Intenta atravesar a la paleta de la izquierda La verdad es que puedes aprender a hallar el pasadizo que pedirle de sin perder a estos pasadizos ¡Aaand! ¡Ether! Has encontrado una cola de fénix Bien, guirés Poción Ah, aquí es un mini tutorial, ¿no? Tienda de lona Gracias ¿Quieres explicar si tienes un sistema de periódiones? No Si tu pelo se vuelve blanco de repente Estás envejeciendo y te debilitarás gradualmente Mi pelo ya es blanco ¡Es una trampa, monstruos! Vale por Dios Eh, a ver Proteger, protege a alguien, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! ¡Me protejo yo! ¡Ah! ¡No tengo magia! ¡Me cachis! ¿Y cómo es algo para atrás? ¡Ah, vale! Bien Ah, pues ya sé cómo es atrás Atrás es Botas de cuero Ah, vale, guay Vale Equipo Botas de cuero Baja el peso Y sube la defensa y la defensa mágica Vale ¿Jana vez de los monstruos se oculta en cofre? Este más cuidado a partir de ahora Sí, sí Seguro Ahora, perdón Es un número que me parece en la batalla Vale, vale Sí Tampoco me interesa O sea Habilidades útiles Ah Correr ¿Verdad? 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 Magia azul es el arte de aprender técnicas especiales de los monstruos Para elegir la habilidad aprendizaje al mago azul Y puede subir un golpe enemigo Solo entonces para recordar y usarla contra otros Que bueno, ¿no? ¡Ah! ¿Verdad? Vale Vale Ok Puede estar bien Lo del mago azul Quiero probarlo solo, ¿eh? Solo es para ver un poco cómo es Para ver cómo se desenvuelve Si vemos que no, lo quito y ya está Pero no sé Quería ver cómo es el mago blanco El mago azul, perdón Tienda de espadas Muy típico Anda, mira, ha llegado No os olvides de mí Vale, típico, ¿no? Espada ancha Vara y bastón Vamos a comprar un bastón para la chica Y se vuelve Madre mía, qué poca vergüenza Se vuelve a beber Eso es porque hay que ir a la Eso es porque ir a ese sitio Vale Nada, muy fan al fantasy De momento es A ver qué dice la gente de este pueblo Al parecer la bestia del canal solo ataca a mujeres ¿Hay una bestia en el canal? ¿Solo ataca a mujeres? Bueno, qué bien Solo tenemos una mujer en el grupo Aunque todos parecen Absurdamente homosexuales Tienda de luna Anda, menos te lo marca Parece que hay calma chicha, ¿no? ¿Creéis? Calma chicha, ¿qué dices? Si seguís el canal a la celeste Llegaréis al reino de Walsh Walsh está prosperando Usando el cristal del agua Pues teniendo en cuenta Lo que le ha pasado al cristal del agua A lo mejor Walsh ha deshado Una puta mierda ¿Dónde está esto? Aquí, poción ¡Eh! Tiene una de magia Quiero magia, quiero magia, quiero magia Dame Piro, dame Piro ¡Oh! Ahí estamos Piro hielo electro, cura libra pura A ver, pues Desde luego Piro Electro Cura Libra Y ya no me quedan guiles Vale Magia Lena Blanca Cura libra Ah, se ha puesto automáticamente Ah, se ha puesto automáticamente Eh, a ver Y si le doy habilidad Lena Magia blanca A lo mejor comprando un solo hechizo Se pone a todos Eso estaría genial Estoy segura que es la casa de Zog Pero No quieres ir Alguien que conozcas Sí Construyó el canal Torna Ah, guay Eh, algún problema con Zog ¡Wow! Aquí hay algo, ¿verdad? Botas de cuero ¿Cuál? Galuf Botas de cuero Madre mía Qué dominado lo tengo Como si me acabara de pasar a otro Final Fantasy Eh ¡Ey! Segreto ¡Cola de Fénix! Gracias Muy útiles Las colas de Fénix Las colas de Fénix Me dan la vida ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, princesa Lena! Zog Me alegro de verte Sí Ha pasado mucho tiempo Zog Preciso un favor Debemos ir a Wall Si necesitamos atravesar el canal Torna Cielos Desde la destrucción del cristal del viento Las bestias del canal se han multiplicado Es demasiado peligroso Además Creo que he perdido la llave del canal Siento no poder ayudaros con la llave Pero ya que habéis venido hasta aquí ¿Nos quedaréis al menos esta noche? ¡Yahuu! ¡Espléndido! ¡Seguidme! Es malo el VGT Hay un cambio de lore ¿Va a pegarnos? ¡Oh! Pero nos falta el otro ¡Oh! ¡Oh! Se pone a hacer pesas Se ha levantado ¡Oh, tú fuerte! Me encanta el pecho palomo que tiene, tío Lo tiene súper salido el pecho ¿Dónde vas? A echar una meada, ¿verdad? Los cristales Ahora que lo pienso Son el motivo de que papá ¿Quién es tu padre? ¡Oh! ¡Flashback! ¿No? Sí, flashback Hay que proteger los cristales A cualquier precio Estela Si algo me llegara a suceder Nunca le hables a Levi De los cristales No son su responsabilidad Ah, está despierto el otro, ¿no? ¡Oh, querido! ¡Por favor, no digas esas cosas! ¡Oh, Dios mío! Tu padre es el malo, ¿verdad? ¿Verdad? Tu padre es el malo Seguro Seguro Lo digo ya, ¿eh? Episodio 2 Tu padre es el malo Como acierte Cago en la leche ¿Te vas a tomar una capichula de vino? Lo cuelo ¡Oh, Dios mío! Es malo, ¿verdad? Padre, protegeré los cristales Lo prometo Va a hacerle algo Le da un chupetón ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, Levi? Nada, es que me he acordado de mi familia Murieron ya hace un tiempo Toma, ten ¿Eh? ¿Ten qué? La llave del canal Con ella podéis abrir la puerta Y viajar a Wals Temía por Lena Y escondí la llave, pero Por favor Cuida de ella Pero si es en la maga En la maga blanca del grupo Se puede cuidar solita ¡Jale! ¡Jale! ¡Hala! Nos vamos Ya hemos dormido gratis Ahora a casa Princesa, por favor Ten mucho cuidado ¡Buen viaje! No, hombre No, no, no Te vamos a sacar de la casa, chaval Algo tendrás Algo tienes aquí, chaval Seguro Algo tienes Algo tienes ¿Nada? ¡Uy! Atravesamos las camas ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Esto es para la animación de dormir? ¿En serio? ¿Te metes aquí y cieras los ojos? ¡Ay, Dios! Son unos trikis estos de Square Enix Nah, no tienes nada ¡Ay! Decepción Vale, aquí está el mago Está la posada Ahí está el Puff ¿Eh? ¿Un meteorito en el castillo Tycoon? Pues ha caído otro en las montañas del oeste Será la temporada ¿De meteoritos? Jope Estáis como muy acostumbrados a esto, ¿no? Eh... Ahí que hay algo seguro ¡Ay! 150 Kale Kale Eso Pues me voy a comprar la tercera magia negra, ¿eh? Nah, no vende nada Pociones Pero, meh Tampoco hace falta No te puedo robar nada Camas Me voy a comprar la tercera magia Porque si no hace falta equiparla Está genial, ¿eh? O sea, simplemente El poder de los cristales del viento Amplifica una máquina Nuestros barcos son más veloces que nunca En cualquier momento llegar a un barco Pasajeros es de Wals ¡Cuidado! La cantina está llena de piratas ¡Cuidado! La cantina está llena de piratas A ver Dame electro ¡Hielo! No había comprado hielo Pura me da un poco igual ¿Aquí hay algo? No Se va a un día dando vueltas ¡Gira, gira, gira, gira! Creo que voy a vomitar Pero me gusta Vale, es idiota Parece que aún estás un poco verde ¿Qué tal si te llevo al club del bisoño? Sí Si eso pensé Primero cierra los ojos No se puede dejar Cualquiera Adivine dónde está ¿Dónde me vas a llevar, loco? Madre mía Muy bien, aquí estamos Madre mía Eres un genio Dios, eres un genio Eres un genio Dios Increíble Por las serpientes Por las serpientes Eso ha sido pasto de piratas Esto ha sido pasto de piratas A ver qué han hecho Lo siento, no queda nada Esos piratas se lo han bebido todo El capital es tan soñador El capital está arriba Bebe y olvida todas las penas Solo te ayudamos porque lo ordenó el capitán Así que no te equivoques Uh, señoritas No, no, no he estado mirando nada Pervertido Tienes la mente sucia ¿Por qué no te sientas, grande John? Y no dejes de mirarme Oh, Dios Oh, Dios Para ti tenemos algo especial, dulzura Oh, Dios Oh, Dios ¡Sí! Esto ha subido de tono desde Final Fantasy IV Oh, Dios Esto ha subido mucho de tono desde Final Fantasy IV, ¿no? Ya o qué Oh, Dios Que siguen dando vueltas Están locas las mujeres estas ¿Puedo ir al piano ahora? Voy a tocarlo Dime que va a bailar la posada entera ¿No sabes tocarlo? La mierda Mejora tu vida con el piano En el Final Fantasy IV De pronto De pronto Podías tocarlo En una posada De pronto O sea, antes no podías Y de pronto sí que puedes En la que hay Cuando consigues a Al malo de oro Goldor Esperad Esperad Voy a ver Madre mía Qué bruto eres Chaval ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Levi, ¿a qué vienes a casa de Mentecato? Nada No he visto nada A ver si un efecto de la luz o algo así Espera, 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 espera Espera, espera, espera 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 ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Por el amor del cielo Apárate y déjame ver ¿Qué acaba de pasar? No, no entiendo ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Por el fantasma de César Qué hermosura Eso no se consigue ni con conjuntos ¿Qué? 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 ¿De qué día antes estáis hablando vosotros dos? O sea O sea O sea Me he dormido como un bebé Pero si es un tío Pero O sea Que sí que es una tía O sea Que la traducción está mal ¿Qué estáis mirando los dos? Espabe No entiendo No entiendo Necesito tiempo para mí mismo Así que la Pero si es un tío No 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 entiendo No entiendo No, no No Por favor ¿Puede explicarme alguien esta mierda? Es decir Es decir Vale A ver Vamos a recapitular un poco Vale El juego Originalmente entiende que Faris es una tía El juego entiende que Faris es una tía Porque Es una tía O sea Esta situación ha sido para, obviamente, dos tíos O sea Este juego no contemplaría algo tan homosexual O sea Por el ambiente en el que está hecho Por lo de originalmente donde salió O sea Chicos Le gustan chicas Punto Estaba la chica durmiendo Y han entrado y les ha molado Porque la chica Pero es una chica O sea No es que el diseño esté mal Es que Faris es una tía Pero la traducción en español está mal La traducción en español lo trata como un hombre Pero es una tía Pero 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 vaya mierda, tío O sea Faris es una tía Faris es una tía Es una tía Claramente O sea No es que me engañara No es que me engañara No es que yo No me engañara el diseño El diseño está bien hecho Es la traducción de mierda Que han traducido a Faris como un Como un pavo Cuando en realidad es una tía Capitán Vale Vale A partir de ahora Faris es una tía Vale Se acabó O sea Aunque en el Este digan Chico Yo me esforzaré mentalmente De cambiarlo Faris es una tía Vale Punto Es una capitana Capitana Espere Faris es una tía A partir de ahora Siempre De ahora en adelante Faris es una tía Se acabó Lo siento chicos Os dejo atrás Haraganes Le pondré Voz femenina Vale Faris es una tía Capitana ¿Por qué? Sabe que le seguiríamos Hasta el fin del mundo Lo sé Y os lo agradezco Pero esta vez no Capitana Esto huele a largo viaje Mientras no esté Batanes Debéis guardar el escondite Nadie debe robarnos el botín Pero capitana Por favor Ay dios Pero que rayada mental Tío Lo de Faris A la orden señora Es que es una tía ¿Sabes a que me recuerda? Stains Gate Es Stains Gate Puro y duro Que el viento la acompañe Capitana Vaya con dios Es Stains Gate El sacerdote de Stains Gate Que es claramente una tía Tiene voz de tía Tiene cuerpo de tía Actúa como una tía Es femenina Todo el mundo se enamora de ella Pero es un tío Y lo dicen Y lo dicen claramente Y dice Es un tío Ay la madre que me trajo Pero que liada tú Me cago en la leche Vamos a usar un poco de magia ¿Veo? A ver Azul No tiene nada De momento Chica Atacamos Blanca Cura Todos Atacar Espera Puedo Pasar el turno Así Magia negra Piro Lo hace instantáneamente Está bastante bien Ole Levis un nivel Vale A ver Un momento Habilidad Feiris No tiene nada La tienen que atacar primero Parece No Espera Vale Nada nada Da igual Ostras tú Me ha podido Este es el título del episodio seguro Porque me ha podido Hay que ir al barco ya Vale Ostras Que feiris Es una tía Vaya rollo Vaya Vaya liada que me ha hecho la traducción Chaval Vaya liada que me ha hecho la traducción Lo buscaré Lo voy a buscar en Google ¿Qué ocurre nena? Es una tía Es una tía El cristal del viento Se ha roto Hay que ponerle más agudo a esta tía La única diferencia ahora mismo Es que el viento se ha calmado Pero pronto dejará de soplar Por completo En pocos años el aire se habrá estancado Y los pájaros no tendrán donde volar Mi padre dijo que debíamos proteger Los tres cristales que quedan ¿Tres cristales? Sí, los del fuego El agua y la tierra Si esos también se pierden Al principio no sucedería nada Pero muy pronto la tierra empezaría a deteriorarse Los mares se ensuciarían Los ríos se secarían El fuego perdería su calor Y el mundo sería oscuro Y frío Sería un lugar totalmente Inhabitable Debemos proteger los cristales ¿Eh? ¿Se ha despertado alguno de tus recuerdos? Brrrr No, da igual Pero voy a ayudar Bien dicho viejo Yo también voy Además debemos encontrar al padre de Elena El rey Tykon Pero si desapareció Sigue vivo Tengo ese presentimiento Y no se te ocurra pensar lo contrario Levi ¿Vendrás con nosotros? ¿Vendrás con nosotros? Hasta ahora os he acompañado por diversión Pero al veros a todos Los fragmentos del cristal Se nos ha dado el poder para proteger al mundo El poder del cristal del viento Eso es Voy Tenemos que salvar los cristales Desde luego ¡En marcha! Vale Seguimos Un ratito más Porque no hemos hecho nada de momento ¿Y a dónde hay que ir ahora? No tengo ni idea de dónde hay que ir ¡Ah! El canal estaba cerrado Vale, vale, vale Ya tenemos la llave del canal Vale No sé dónde era Pero Era rodeando la costa No Por aquí no ¡Ostras! ¡Qué liada lo de Faris! Lo de Feiris, tío Es una tía Pero no Pero sí Pero no Pero sí La llave ¡Yoh! Parece que salude ¡Yoh! ¡Nedi! ¿De dónde diablo sacaste la llave? ¿Acaso importa? ¡En marcha! ¡He matado al viejo! ¡Yoh! ¡He matado al viejo! Está muerto ahora Y robé su llave Ahí va, enemigos ¡Ahí va! ¡Calamarejos! ¡Ay no! ¡Magia no! No, proteger tampoco Pero vale Se pone el... Vale Se pone la habilidad que hiciste anterior, ¿eh? Atacar 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 Se pone la última... La última habilidad que tuviste en... Sí, la última habilidad que tuviste en... En uso Timón ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡El monstruo encerrado! ¡Tifones y tempestades! ¡El timón no responde! Ya puedes pensar algo rápido Porque nos está absorbiendo ¡Uuuh! ¡Dios! Realizamos cuadrados alrededor de este círculo ¡Ah! No estamos en el centro ¿Qué le pasa? ¿Va a morir? ¡No, por favor! ¿Qué ocurre, Silda? ¡Atentos! ¡Se acerca algo! ¡Uuuh! ¡Superboss! ¡Uuuh! ¿Me ha dejado paralizado? ¿Qué hablas? ¡Electro! A los de agua les molesta el electro Si algo he aprendido ¡No tengo nada de magia azul, tío! ¡Ataca! ¡Uuh! ¡Se me acaban los puntos de magia! ¡Ah, vale! A ver Magia blanca Cura Alevi Negra Electro No, hombre Ahora que puedo curar Está bien Nah, está bien ¡Uuuh! Vale, vamos a hacer una ¡Uuuh! No puedo curar Ala, fuera ¡Madre mía, Galuf! Como quita, ¿no? Mira cómo habla Está rotísimo, Galuf ¡Ole! Tienda de lona ¡Vámonos! ¡Hola, serpiente! ¿La hemos perdido? ¡Sildra! Seguro que está bien Es una guerrera, ya lo sabes No la conoces ¡Sildra! ¡Dejadme! ¡Deja que me libere! ¡Que me dejéis! ¡Sildra! Eso de que me libere me lo he inventado ¡Sildra! ¡Sildra! ¡Va a morir! ¡Sin Sildra no podemos seguir! ¡El barco! ¡No hay viento! ¡Ha muerto! ¡Ha parpadeado y ha desaparecido! ¡Convenientemente! ¡Ha muerto Sildra, tío! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tal, Faeris? ¡Como cabría esperar! ¡Debemos dejarla en paz! ¡Cuánta pérdida! El barco simplemente flota a la deriva ¿Dónde acabaremos? No sé, dentro del canal Es un canal, ¿sabes? No puede ir a ningún otro sitio ¡Faeris! Sildra está... Seguro que sigue por ahí Viva En algún sitio ¡Tiene tetas! ¡Es que sí! ¡Es que es tía! ¡Vaya traducción de mierda! ¡Qué asco, tío! Lo voy a estar pensando todo el rato No me muevo yo, ¿eh? Se mueve solo Por corriente, supongo Que sí, que me ha quedado claro Que estamos a la deriva ¿Puedes mandarme a algún lado? ¿O cómo va el rollo? ¡Venga, macho! ¡No fastidies! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí va! ¿Se ha hundido? ¡Hemos chocado! ¡Hemos chocado! ¿Ves? Y eso es lo que pasa cuando haces ¿Qué es esto? El cementerio del mar Punto de reunión De barcos hundidos Y nido de muertos vivientes ¡Brrr! Razón de más Para salir corriendo de aquí Lo que tú digas ¡Mozú! ¡Oh, oh! ¿Y bajo? ¿Qué hay abajo? Nada Ah, está cerrado ¡Uh! La musiquita ¡El musicote! ¿Descansar un poco? ¡Sí! ¡Eh! Pues mira Nada, pues bien Perfecto Así lo recuperamos todo, ¿no? ¡Yo! ¡Ja, ja! Todo recuperado, ¿no? A ver Ah, sí Todo recuperado ¡Worth it! Maravilloso ¡Papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Musicote! ¡Uh! ¡Uh! El cofre de tesoro Contiene mayal ¿Qué es una espada? ¿Qué es una espada, por favor? ¡Oh! No es una espada ¿Y qué es? Mayal ¡Ah! Es una maza Que pueden usar Hasta los magos A ver Equipo Galuf Ah, no puede ¿Y quién puede usar el mayal? ¿Lena? Mayal Sí Mejora el ataque Y bastante, además Vale Pues nada ¡Chop, chop, 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 chop Y el otro chop, 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 chop Es que es un poco errático esto Vale, no, es por arriba Ah, no, no es por arriba O sea, es por aquí O por aquí se puede ir No, no se puede Tiene que ser por aquí A no ser que... No Es por aquí dentro Ah, vale, leche Tenemos que ir por aquí Vamos a mojarnos ¿Qué? ¿Es que vas a disolverte? Vamos La maga azul de momento me El trabajo sirve de poco Morreo Eh, nada, ataca 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 a este Y tú sí que vas a hacer hielo a todos Bueno, hemos matado a uno Pero no aprende nada O sea Hola, la masa Eh, espera A ver, ¿puedo hacer algo con ella? Es que... Azul nada Es que no es nada No, es que la magia azul No hace nada No de momento, vaya Pero no Ella no puede usar la magia blanca Tiempo de invocar Embrujada Azul cantar What? Pero el cambio Lena sí que puede usar blanca, ¿no? Sí Vale ¡Claro que sí! Respiremos bajo el agua 990 guiles Por la broma, ¿sabes? Uuuh Ojo Vale Tendré que concentrar ataques Au ¿Quién ataca a la chica? Que le quita cero Lo de la magia azul me está convenciendo poco, ¿eh? En plan, nada Creo que la voy a cambiar O sea, si no consigo nada, la cambio, ¿eh? Y me hago una monje y pro Porque es que no hace nada O sea Jove la maza Como mete, ¿no? Ole Vale, vale Galuf, estás a tope Eh, un tesorito Tesorito Cola de fénix Gracias Chum, chum Chum, chum Chuchuchuchu Ah, 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 ah Respiro a todos y ya, ¿sabes? Uuuh Se ha protegido Es que no tiene nada No tiene nada Es bastante desquiciante No tiene magia, o sea, no hace nada Vale, por ahí abajo Es que por arriba seguro que hay algo Es que entre tenerla y no tenerla No hay ninguna diferencia No sé, de verdad, no lo entiendo No hay diferencia entre tenerla y no tenerla No sé Supongo que hay un montonazo de trabajos Que no tendrán tanta utilidad real Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo Las espadas hacen menos daño al golem Que las mazas Las mazas le hacen más Entonces sí que es verdad que a lo mejor Las armas de golpeo hacen más daño Contra cierto tipo de enemigos Como puede ser un golem Y las de corte contra humanos o zombies ¿Qué hablas? ¿Me puedo caer? Primera noticia Estoy calado ¡Au! Tengo un pez en los calzones Esta sala parece segura Descansaremos aquí Worth it Voy a ponerme ropa seca ¡Nada de mirar! ¿Dónde va, Peein? ¡Fuego! ¡Hora de secarme! ¿Y Feiris va a entrar? Yo estoy bien así No os preocupéis ¿Estás loco, much... ¿Estás loca, muchacha? Vas a pillar una neumonía Con esa ropa calada Quieren que se cambie Eh, ¿qué hacéis? Alejaos, no me toquéis ¿What? ¿La van a violar? Desalao Un capón a cada uno ¿Pero qué pasa aquí? Ay, Lena Este... Ella... Oh, estrellas y cometas ¡Es una mujer! O sea... Espérate Ojo, 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 ojo ¿Ocucción? Pues quizás si lo sea Algún problema... ¡Claro que no! ¿Pero por qué tratabas de ocultarlo? ¡Ocultarlo! 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 Cuando era pequeño Pequeña Me acogieron unos piratas Desde entonces Soy uno de ellos ¿Sí? ¿Acaso te gustaría ser la única chica En un barco lleno de piratas? ¡Ja! Sabrías desde el principio que eras guapo Demasiado guapo para ser un hombre Da igual Un solo chiste por el hecho de ser mujer Y usar guastillas al palo mayor Bien Eso mismo Bien Y ahora me voy a dormir Y más os vale hacer lo mismo Patanes Por eso dormía sola ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me acabo de quedar muy roto, tío ¡Ja, ja, ja! Me acaba de romper el culo esto, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! He dormido como un tronco ¡Arriba, botarates! Estamos perdiendo tiempo ¡Eh, viejo! No pienso soportar tonterías de alguien como tú ¡En pie! ¡Vamos! ¡Bah! Si no vas a vestirte como una chica ¿De qué deberías? ¿Qué deberías? Porque es una pena ocultar tus cualidades Al menos podrías hablar como tal ¡Ja! No tiene sentido intentar cambiarla Faris es como es ¡Eso seguro! ¡Ostras, tú! Me acabo de quedar muy roto, tío Lo dejamos aquí Guardado rápido y ya Un segundo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Me cago en la leche, tú!